Bueno, es lamentable que las actuales autoridades hayan hecho lo que han hecho todos los gobiernos en este país, que es incumplir la Ley de Educación 6697, que establece que los concursos, tanto los cargos docentes administrativos, deben ser por concurso de oposición, su selección, evaluación al desempeño y méritos profesionales. ¿Qué ocurre? Que ni lo hizo el gobierno anterior y ha anunciado que no lo hará este. Por lo tanto, continúan violando la ley. Concurso de oposición significa que todo maestro o maestra de la República Dominicana tenga el derecho de participar, de aspirar a ser director regional, a ser director distrital, a ser técnico en esos niveles, por concurso de oposición, por evaluación a su desempeño, si ya está en servicio. Sin embargo, ni la ordenanza 24-2017 de Andrés Navarro fue un concurso de oposición, porque hubo selección amañada y escogencia sin muchos criterios, y además que hubo gente que fue colocada con menor calificación que otras, y por eso hay demandas todavía vigentes en el Tribunal Constitucional de la República. Por lo tanto, nosotros entendemos que sí, que el Consejo Nacional de Educación fue correcto que derogara la ordenanza 24-2017. Ahora bien, debió convocar a concurso de oposición para la selección de los directores regionales y distritales, no por el dedo ni tampoco políticamente. Gracias por ver el video.